Hola, contestamos Español 3. Te invito a que veas el video, que te suscribas y que me regales el like. Recuerda que en Mextrimaria tenemos explicado y resuelto los libros de primaria. Para tercer grado tenemos ya resuelto Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Cívica y Ética. Visita su página oficial mextrimaria.com.mx y su canal en el YouTube. Estando en la página 131 de tu libro, tenemos partes de un anuncio clasificado. En la actividad número 1 te dice que observes este anuncio, este anuncio clasificado, que lo puedes encontrar en un periódico virtual o en un periódico de papel, y hay que analizarlo. En el inciso A relaciona la descripción correcta con cada una de las partes y escribe en el paréntesis la letra que corresponda. Entonces, analizando rápidamente este anuncio, podemos ver que están dándonos a entender que te pueden dar un apoyo escolar en todas las materias de nivel primaria y nos presentan también donde podemos contactar estos servicios. Si te das cuenta, aquí tenemos cuatro partes de este anuncio clasificado. El encabezado, imagen, cuerpo y texto. Vamos a relacionarlos con las definiciones. El encabezado nos dan aquí, o nos dicen que es este inciso. El encabezado te permite identificar lo que se anuncia, que viene siendo apoyo escolar. Imagen, vamos a ver a cuál le va a corresponder. Explica lo que busca el anuncio, las características del bien o servicios que se ofrecen o se buscan. No, eso no es una imagen. Pueden o no incluirlas. Refuerza el mensaje del encabezado. Eso cabería o correspondería a la imagen, que sería esta. Puede incluirla, como no, y viene a reforzar lo que nos dice el mensaje. Siguiente, cuerpo del texto. ¿Será que explica lo que busca el anuncio, las características del bien o servicio que se ofrece o se busca? Exacto, ese sería el cuerpo del texto. Es lo que nos están ofreciendo. Lo que se busca, ya sea el cliente o lo que te ofrece el vendedor. Contacto. Son los datos que nos permiten comunicarnos con quien ofrece o solicita el servicio. Que sería esta parte. El número de teléfono o un correo electrónico o tal vez una dirección. Entonces, ya tenemos contestado esta parte. Pasemos entonces al inciso B. Te dice que localices en este anuncio cada una de las partes y puedes guiarte con el ejemplo. Tenemos que el encabezado y nos marcan que es esta parte de aquí. Y pusieron la letra A. B. Imagen. ¿Cuál corresponderá? La única imagen que yo veo es esta. Por lo que, aquí tenemos el encabezado y la imagen sería esta flecha indicando este dibujo. Cuerpo del texto. El cuerpo del texto es lo que nos ofrece el que vende o el que solicita. En este caso, nos están ofreciendo que nos apoyen en las asignaturas de nivel primaria. Serían este y este. Cuerpo del texto y cuerpo del texto. Estas dos líneas o estos dos textos. Y por último tenemos los contactos. Los contactos serían el número de teléfono y el correo electrónico. Listo. Ya hicimos esta parte de la actividad. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video, entra a la página oficial de Mextrimaria www.mextrimaria.com.mx. Estando en su página oficial, selecciona el botón de lista de videos, así como el grado que estés cursando. Ejemplo, tercer grado. Te aparecerán las materias disponibles. Ejemplo, matemáticas, español, ciencias naturales o formación cívica y ética para tercer año que ya están contestadas. Selecciona alguno de estos botones. Ejemplo, selecciono el de matemáticas. Y me va a aparecer todos los videos ya contestados del libro de matemáticas. Selecciono esa página que me dejó mi maestra o maestro. Ejemplo, si me dejaron la 149, seleccionaría este video. Me pongo a hacer mis tareas, mis actividades o a estudiar con ayuda de Mextrimaria. Continuando entonces en la página 131, nos dice, ¿cómo vamos? Coloca una paloma o una palomita en la casilla, en estas casillas con las que tú te logres identificar. Y si te das cuenta, me están manejando diferentes colores. Entiendo bien y no tengo dudas. Tengo dudas, pero puedo continuar, es otro color. Y por último, en otro color, necesito resolver mis dudas para seguir trabajando. Entonces, en este, parece de color verde, es entiendo bien y no tengo dudas, que sería este. El siguiente es como un color entre morado o azul. Tengo dudas, pero puedo continuar. Y por último, tenemos un color como rojo o cafecito. Y significa, necesito resolver mis dudas para seguir trabajando. Después de esto, vamos a empezar a seleccionar cuál casilla nos corresponde, dependiendo de cada una de las enunciados. ¿Puedo localizar un anuncio en diferentes medios? En mi caso, sí lo puedo hacer. Lo puedo localizar esos anuncios en el periódico, en revistas, o cuando me los dan estos en la calle, los famosos volantes. Sí los puedo reconocer y localizar. ¿Puedo describir las partes de un anuncio? Sí lo puedo hacer, pero a veces tengo dudas, por eso seleccioné esta casilla. Pero puedo continuar, o sea, lo puedo hacer, aunque con un poquito de dificultad. Si tú lo puedes hacer sin dificultad, selecciona este. Y si no lo puedes hacer, selecciona este. ¿Identifico la manera en que los anuncios pueden ser clasificados? Sí, sí lo puedo hacer, pero de repente me equivoco o tengo dudas, por eso seleccioné este. Si tú lo puedes hacer correctamente, seleccionarías esta casilla. Y si necesitas resolver todas una serie de preguntas o no lo puedes hacer, selecciona esta. ¿Puedo explicar para qué sirven los anuncios clasificados si lo puedo hacer? Tengo muy bien claro que los anuncios clasificados sirven para buscar algún producto, o para vender algo, o para necesitar o vender algún servicio. O sea, buscar ese servicio o ofrecer un servicio. ¡Listo! Ahora nos vamos a la sesión número 5. En la actividad 1 de esta sesión, te dice que te reúnas con algún compañero. Y si te lo dejan de tarea, haz equipo con alguien de tu familia. Y comparen el siguiente texto informativo, este es un texto informativo, con este anuncio. ¿Por qué mucha gente está hablando de algo que se llama coronavirus? Coronavirus es un grupo de virus que pueden hacer que las personas se sientan enfermas. Los virus son unos organismos tan pequeñitos que no los puedes ver. Solo se logran ver con unos lentes muy especiales para mirar cosas diminutas. Como son tan pequeños, pueden entrar fácilmente en el cuerpo y pueden hacer que las personas se sientan enfermas. Hace muchos años que existen los coronavirus, pero hace poco tiempo apareció un nuevo miembro en la familia que se llama coronavirus 2019, o el famoso COVID, y que nadie conocía. Bien, esto es lo que nos dice este texto informativo, y si lo podemos todavía clasificar más, es una nota periodística. Es algo que escribieron en el periódico. Y por acá tenemos el anuncio en donde nos están ofreciendo un kit de prevención. Puede ser individual, en pareja o un familiar. Este paquete de kit de prevención, trae paquetes de cubrebocas, y en la entrega es a domicilio, así como nos dejan un teléfono por si queremos contactar estos productos. Listo, ya analizamos esta nota periodística y este anuncio que nos están ofreciendo un producto. Ahora, nos vamos al inciso A. Comenten. La primera pregunta es, ¿en qué son diferentes estos dos textos? Así es que, son diferentes en que el texto de la izquierda, o sea este, es una nota periodística. Nos están informando algo. Y este, es un texto, el texto de la derecha, es un anuncio publicitario. No nos informan nada. Solo nos ofrecen unos productos. ¿Creen que tienen el mismo objetivo o función? No. No tienen ese mismo objetivo. Este nos informa sobre el coronavirus y este nos está ofreciendo un producto. Son diferentes. ¿Por qué? La nota periodística que es esta, informa brevemente a los niños que es el coronavirus. Y este anuncio publicitario nos trata de vender un kit de prevención. Y busca clientes. Así es que, está aquí el por qué. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes de acuerdo al análisis que tú uses, que tú hagas ya sea con tu familia, o lo que te explique y comente tu maestra, o lo que tú consideres, esa sería tu respuesta. En el inciso B te dice que escriban una conclusión. Así es que, de acuerdo a mi análisis, yo puedo decir que concluimos que una nota periodística, o este texto informativo, se caracteriza porque está en la sección de noticias medias, en un periódico, y que el anuncio, puedo encontrarlo en un periódico, en la sección de clasificados. Pero también lo puedo encontrar en revistas, en la televisión, en la radio, en el internet, etc. Entonces, esta nota periodística la podemos encontrar, si la buscamos en un periódico, ¿en qué? En la sección de noticias, en la de noticias médicas. Y por acá, esto lo podemos encontrar, ya sea en la sección de clasificados, o en todos estos lugares, revistas, televisión, radio, internet, etc. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas, te invito a que te suscribas y que me regales ese like. Recuerda que, darle click en la campanita de las notificaciones, y nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.